Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo espacio que se llama La Revolución de las Conciencias. Ustedes nos recordarán por la Gaceta INFP. Bueno, pues esta es la evolución de ese programa que teníamos, que tenía por objetivo informar de todas las actividades del Instituto. Y pues este programa no dista en ese objetivo que teníamos, pero ahora lo vamos a escuchar a través de las voces que están encabezando todos los proyectos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y con nosotros en este programa inaugural, y antes de presentar a nuestro invitado, agradecemos a La Cuatro TV por todo el apoyo que nos brinda en la producción de este programa. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado inaugural, que pues es nada más y nada menos que nuestro compañero Fisgón Monero, Rafael Barajas, que es presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y que ha hecho un trabajo excelente en este tremendo trayecto de este sexenio del primer piso de la Cuarta Transformación. Rafa, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes, con nuestra audiencia, con nuestro queridísimo Mayo Monero, con nuestra adorada Daniela Campero. Y pues la verdad, qué bonito que se abra este espacio para poder hablar de lo que hace el Instituto. Muchas gracias, Rafa. Y pues evidentemente también agradecemos a Dani Campero, que ahí estamos haciendo la batalla por las narrativas en las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política. Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola a todos, qué bueno que nos están acompañando en este nuevo proyecto y vamos a comenzar. Rafa, tú eres el presidente del Instituto Nacional de Formación Política, pero a lo mejor hay mucha gente que no sabe de dónde viene el instituto, qué hacemos. Vamos a poner rápidamente esta información. En el 2018, bueno, antes, en el V Congreso Extraordinario, cuando Andrés Manuel López Obrador era el presidente del partido, él vio, como siempre, que era importantísimo tener, aparte de un partido, tener un Instituto Nacional de Formación Política para formar los cuadros, para formar la militancia y arropar este movimiento de la revolución de las conciencias, que de ahí tomamos también el deslogan del instituto. Pero luego el instituto tuvo algunos problemas para comenzar a trabajar, luego nos topamos con que vino la pandemia y en realidad, ¿no?, para ser muy claros con la audiencia, con la militancia, el instituto empezó a trabajar bien, bien, bien a mediados del 2021, ¿no? Sí había un trabajo atrás en donde estábamos organizándonos, pero entre los problemas de un inicio y luego la pandemia, en realidad el instituto tiene muy poquito tiempo de estar en la calle, de estar en el territorio. Entonces, Rafa, cuéntanos qué es el instituto y de dónde venimos. Mira, el instituto parte de una idea que es muy sencilla y es que todos los movimientos de transformación se explican porque hay una verdadera revolución de las conciencias, porque de repente hay un crecimiento de la información en el tejido social y de repente hay mucha gente que se informa y se entera y adquiere conciencia política. Es en estos momentos específicos de los procesos de transformación cuando se dan los saltos más importantes. Cuando, por ejemplo, el movimiento magonista difunde, organiza sus círculos de lectura, sus clubs liberales, ahí es cuando realmente las ideas revolucionarias se expanden en forma. Y suele ocurrir que cuando los movimientos revolucionarios llegan a gobierno, pues dejan de lado esta tarea formativa porque la gente, digamos, los revolucionarios se dedican a gobernar. Y ahí lo que ocurre es muy delicado porque se pierde el debate, se descuida el debate, se descuida la formación, se descuida la formación política, se descuida la educación, se deja la organización del partido, se dejan las calles y eso es lo que hace que decaigan los procesos. Y entonces, por eso la propuesta, hicimos la propuesta de hacer un instituto de formación política para el movimiento de regeneración nacional. En realidad, yo estoy convencido de que cuando en el 2006 nos hacen el gran fraude electoral, el movimiento se pudo mantener o pudo salir a flote porque se hicieron círculos de estudios en todo el país. Mucha de la gente que hoy está en el Instituto Nacional de Formación Política, mucha de la gente que ahorita incluso está en gobierno, se formó en esos círculos de estudios. Entonces, la intención era, ya con el partido en forma, ya con un triunfo electoral importante como lo fue el triunfo del 2018, cuando ganamos la presidencia de la República y un montón de gubernaturas, es decir, la idea era no abandonar ese proceso de formación política, aprovechar que el movimiento estaba en ascenso y tratar de darle la mejor formación política a la mayor cantidad de gente. Ese es el proyecto. Es, en realidad, un proyecto novedoso, porque si bien es cierto que hay muchos partidos que tienen sus institutos de formación política, no tienen este enfoque. Y aquí de lo que se trataba es de formar, sobre todo, cuadros. Y es curioso, pero Andrés Manuel efectivamente apoyó el proyecto, lo presentó ante el Congreso. Andrés, además, propuso que la mitad del presupuesto del partido fuera para el Instituto. Y yo quiero decirte que cuando eso pasó, yo dije, ahora sí, ya se nos complicó todo porque no nos van a dar nada. Y así fue. Se convirtió en una suerte de botín político y hubo una administración en concreto que nos bloqueó el lanzamiento del instituto, no registró ante las autoridades electorales los nombramientos del instituto, se congeló todo ese proyecto. Y, bueno, lo que nosotros hicimos es lo mismo que habíamos hecho cuando hicimos los círculos de estudios. Nos fuimos a la clandestinidad, nos fuimos abajo y empezamos a hablar con la gente. Y la verdad es que estábamos con un movimiento en pleno auge. Y entonces la gente adoptó, hizo suyo el proyecto y lo empezó a impulsar. Y es un proyecto que ha ido funcionando. Después, efectivamente, como bien dices tú, llegó la pandemia y eso también congeló toda una serie de actividades que teníamos programadas para el proyecto. Sin embargo, yo quiero decir que todo este tiempo, todo ese tiempo que se dio entre que se decreta la fundación del instituto y se echa a andar realmente el proyecto, no fue tiempo perdido. Porque sí sirvió para hacer planes de estudio, planes de trabajo, ver con quién se contaba, empezar a hacer, digamos, definir cuáles son las áreas que eran necesarias para el instituto, en fin. Y hoy el instituto, yo quiero decirlo, yo creo que es un instituto que a mí me gusta mucho, es muy bonito. Y parte de una tesis, además, de dos tesis que son muy sencillas y que yo creo que sí tienen un sentido práctico y creo que sí dan buenos frutos. La primera es que la formación sí cambia a los individuos y la formación masiva cambia a las colectividades. Y eso es una idea que parece muy obvia, pero que pocas veces se pone en práctica. Y la segunda idea es también muy sencilla, es la idea de que sí se puede construir una inteligencia colectiva. Es decir, si tú juntas, a ver, a todos nos pasa, ¿no? Una de las cosas sabrosas de la vida es platicar con tus amigos, ¿no? Y sobre todo si tienes un amigo que ha leído y que plantea cosas interesantes, la pasas mejor. Y eso, por supuesto, que te enriquece a ti, enriquece a tu amigo. Es decir, el diálogo los enriquece a todos. Y, pues claro, la consolidación de una comunidad creativa que está además centrada en el conocimiento, que está centrada en un proyecto político, obviamente hace que todos los individuos que estén en esa colectividad se potencien, potencien sus cualidades y se cree una comunidad virtuosa. Esa es la esencia del proyecto. Y yo creo que ha dado buenos resultados. Ustedes lo saben, tenemos, hasta hace poquito, el Instituto Nacional de Formación Política estaba conformado por poco más de 170 personas, incluida el área administrativa, ¿no? Nunca hemos tenido un presupuesto grande, yo creo que nunca hemos gastado ni el 5% del presupuesto del partido, nunca nos lo han dado. Sin embargo, el instituto, desde hace tiempo, atiende tareas que son sustanciales para el partido y para el movimiento. Entre otras cosas, atiende, impulsa círculos de estudios, círculos de formación de ciudadanía, tiene un curso básico bastante bien estructuradito, que además también se puede tomar en línea, ¿no? En el que se habla de historia de México, historia de Morena, que es el neoliberalismo, un poco que es el Estado, etc. La batalla comunicacional. La batalla comunicacional, que habla de temas que son cruciales en este tiempo, ¿no? América Latina. América Latina, sí, claro. Es decir, es un curso básico que atiende, que toca, que da información fundamental sobre temas esenciales para el México de hoy en día, ¿no? Ética, Rafa. Eso es importantísimo, porque aquí en este movimiento la ética es una cosa importante, es primordial. Es decir, que sea la columna vertebral del movimiento. Sí, claro. Es decir, son cosas específicas, ¿no? Y atiende cosas muy concretas. Y hay que decirlo, quienes dan estos cursos es gente muy preparada. Y algunos de nuestros grandes intelectuales están apoyando todo este proceso y, la verdad, esto hace que el nivel de los cursos sea muy bueno. Bueno, a mí me parece que es muy bueno. Me parece que es muy bonito. Y, entonces, tenemos este curso básico. Tenemos también un área que atiende la formación de los funcionarios municipales. Incluso hasta hay un teléfono rojo cuando hay alguna emergencia. Les hablan a los cuáles. Oye, tengo aquí una crisis. Tenemos un área que se dedica a la inducción al buen gobierno. Tenemos un área que se dedica a resolver los problemas de comunicación que son fundamentales. Tenemos un área que se dedica, por ejemplo, a toda la parte de... a todo lo que es el movimiento feminista en México. El programa integral de género. Tenemos el programa integral de género. Es decir, el instituto tiene diversas áreas que son muy útiles para... La coordinación internacional, ¿no? La coordinación internacional. Que es importantísima porque es realmente este espacio que el instituto creó para estar siempre en contacto con nuestros paisanos y paisanas. Es un vínculo. Su voz siempre tiene que ser escuchada y esto creo que es fundamental que tengamos este espacio con los compañeros. Así es. Además de que es un vínculo. No es un vínculo no solo con los paisanos que tenemos en el norte, sino con América Latina, con nuestra América y se ha hecho mucho trabajo con los institutos de formación política de estos otros países. Es estratégico porque, fíjate, hay por lo menos 12 millones de mexicanos de primera generación viviendo en Estados Unidos y la mayoría de esta población nosotros entendemos que simpatiza con nuestro movimiento. Entonces, darles formación es crucial para el futuro de México y para el futuro de las relaciones México-Norteamericanas. También tenemos un área académica, tenemos un área editorial, apoyamos la producción de Regeneración, sacamos la revista Conciencia, hemos sacado toda una serie de títulos. Tenemos un área académica que hace seminarios y la verdad es que los seminarios funcionan muy bien, son muy bonitos. Traemos especialistas en diversas áreas, hemos tenido seminarios muy importantes de ética, un seminario sobre Ducel, un seminario sobre José Valenzuela Feijó, que fue también asesor del instituto. Hemos tenido seminarios sobre guerra judicial, hemos tenido seminarios sobre medios. Es decir, son seminarios que tocan temas que son cruciales, que son estratégicos y que nos ayudan a hacer un trabajo solvente de análisis de coyuntura. Y luego, lo que ha ocurrido es que el instituto sí ha consolidado toda una serie de cuadros que yo pienso que son de muy buen nivel. Entonces, cuando se complican las cosas en el partido, de repente nos piden ayuda y nosotros tratamos de resolver los problemas de la mejor manera posible. Y esto se ha... Si nosotros hacemos un recuento de lo que ha hecho el instituto en los últimos ocho meses, podemos ver que el instituto ha sido clave para el buen resultado que ha tenido Morena tanto en la elección como en los procesos internos. Voy a hacer un recuento muy breve y voy a dar una numeralia que está incompleta, pero que yo creo que te habla de lo que ha hecho el instituto. En primer lugar, cuando se dio el proceso interno, nosotros promovimos hacer un debate por el proyecto de Nación. Entonces, organizamos en todo el país, en absolutamente todos los municipios del país, organizamos toda una serie de asambleas con varios temas. Hicimos primeros seminarios con especialistas, llamamos a funcionarios, llamamos a académicos de alto nivel para tratar sobre los diferentes temas claves para el país, salud, economía, educación, este... El campo... Todo, ética, gobierno, todo. Hicimos todos estos seminarios, hicimos además programas de internet para que la gente pudiera recibir esta información por su lado. Organizamos incluso muchas conferencias estatales, a nivel estatal, para que el debate bajara y organizamos, creo que fueron como 3200 asambleas en todo el país, ¿no? Además, muy bonito, porque esto lo hicimos con la gente de Alejandro Peña, con todos los COTS, y con la gente del instituto, y la tarea no era fácil, porque se trataba de que en todas las asambleas hubiera por lo menos un ponente que pudiera plantear de manera solvente un tema, ¿no? y que lo pudiera resolver, y esto implicaba cubrir absolutamente todo el país, y yo creo que es la primera vez que tuvimos expertos en algo así como 16 temas, ¿no? que cubrieron toda la nación, y te habla de la consolidación de una capa de intelectuales de alto y medio nivel que son muy buenos, y que están padrísimos, y te encontrabas con cosas muy conmovedoras, de repente llegabas a los estados ultramachistas, ¿no? y de repente llegaba la gente y te hacía una ponencia sobre la diversidad de muy alto nivel y todo el mundo se portaba a la altura, todo el mundo se portaba respetuoso, esto en un país de machos, perdón, implica una victoria cultural importante. Sí, y por ejemplo, inclusive cuando participamos en muchas de las asambleas, porque ahí estuvo el instituto, en muchas de estas asambleas, yo recuerdo que había inclusive voces disonantes, y se respetaba esas voces disonantes con relación a este proyecto, que hay que decirlo, o sea, la doctora Claudia Sheinbaum lo ha tomado para fortalecer lo que es este segundo piso de la cuarta transformación, precisamente como un diagnóstico de lo que es del pensamiento de la población. Fíjate, detrás de este proyecto había una idea muy sencillita que también la retomamos de los Flores Magón, es decir, que es en 1905, 1906, los Flores Magón convocaron un debate nacional sobre cuál es el país que quería la gente, y la gente participó, y ese proyecto obtuvo un resultado muy claro, que fue el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, y esa es la base de la Constitución Mexicana, bueno, nosotros hicimos este proyecto, pero vamos, nunca había tenido un debate, nunca había habido un debate nacional de esta dimensión, con este alcance, en fin, después de eso... A lo mejor, Rafa, antes, porque a lo mejor mucha gente no se enteró, ¿no? Pero, ¿cuál era la realidad de este proyecto? Había un primer, una conferencia magistral con compañeros especialistas, esas se estaban haciendo en el instituto de manera regular, y luego, al siguiente día, salíamos a todos estos espacios públicos en donde se convocaba a la gente que iba pasando, que estuviera interesada para que participara, no fue solamente escuchar a los grandes especialistas o expertos, sino después, que la misma gente participara, habría papeletas donde uno podría escribir cuáles eran las cosas que querían que se hicieran en ciertos temas, y ahí se ve la gran diferencia entre un proyecto de nación que se creó desde la estructura, desde las bases, y no otros proyectos que se hicieron desde las cúpulas, como siempre. De José Ángel Gurría no vas a estar hablando, pero el caso es que sí fue un debate, yo sí creo que se dio un debate nacional, yo creo que nunca habíamos tenido un debate nacional con esta profundidad y esta escala, ¿no? Y eso fue muy bonito, y la verdad, yo quiero decirlo, es decir, los compañeros del instituto se vieron fantásticos, formaron gente, se especializaron en diversos temas, hicieron muy buenas exposiciones, hicieron un trabajo de organización estupendo, junto con la gente de los COTS, en fin, fue un trabajo muy bonito. después de este trabajo que fue verdaderamente mayúsculo y que además ayudó a distender la contienda interna, ¿no? Después de ese trabajo nos encontramos con que hubo una crisis dentro de la encuesta nacional y el instituto ayudó a sacar adelante la encuesta, esto hay que, yo creo que sí hay que decirlo, lo podemos decir, y lo hizo muy bien, además. Y luego vino la tarea de darle formación política a todos los aspirantes a puestos de elección popular, ¿no? Que se dice a prisa, pero pues implicó, entre otras cosas, implementar el curso básico, y para tomar el curso tenías que tomar el curso básico primero. Entonces le dimos curso básico a más de 200 mil personas y luego atendimos a todos y a cada uno de los aspirantes, ¿no? Y fueron, es decir, originalmente los cursos iban a ser más largos, los tuvimos que ser más cortos, ¿no? Pero en estos cursos le dimos formación a más de 180 mil personas presenciales, la mayoría. Y es importante y señalar que ahí estuvieron los altos perfil, ¿no? Sí, claro. Nosotros que estuvimos ahí, que fuimos parte de esto, veíamos a compañeros que ya son compañeros consolidados en el movimiento, en la lucha de izquierda, y ahí estuvieron tomando el curso como debe de ser, como otro militante más, y era importante porque se pensaba que esto solamente iba a ser de, ah, es que todos tienen que tomar formación política y se iba a quedar ahí. Y ahí tuvimos a todos atentos participando y creo que también ahí nos dimos cuenta. Empezando por Mario Delgado, empezando por el presidente del partido y siguiendo por todos los candidatos a los puestos más altos. Ese curso lo tomaron Hugo López-Gatell, Clara Brugada, Omar García-Jarfuch, aquí en la Ciudad de México y en el país lo tomaron prácticamente todos. Y la verdad es que además los ponentes también, los compañeros del instituto hicieron un muy buen trabajo, son de muy alto nivel, nos ayudaron compañeros de los asesores, del grupo asesor del instituto, Héctor Díaz Polanco dio cursos, Pedro Miguel dio cursos, varia gente, Blanca Montoya dio cursos, en fin. Felipe Ávila. Felipe Ávila dio cursos, es decir, estuvo, yo creo que el nivel es muy bueno, es muy respetable, digamos, ¿no? Y este, bueno, pues esto se dio y te digo, pues si le vas sumando, pues ya llevamos mucha gente con formación, ¿no? y esto ya ha tenido un impacto importante en el partido, pero además después nos pidieron que hiciéramos el trabajo de formación de los representantes generales. Con la experiencia que teníamos, el trabajo lo pudimos hacer más o menos rápido, pero era un reto formidable, porque se trataba de darle formación a 45 mil gentes y se trataba de darles formación en el menor tiempo posible y el instituto les dio formación a 45 mil compañeros en dos semanas. Es importante señalar que estos representantes generales eran parte de la estructura de la defensa del voto que estábamos ya con las elecciones encima. Es la parte, es el pilar de la defensa del voto. Claro. Y después, cuando vieron que habíamos sacado estos dos semanas, dijeron, bueno, ahora vamos a darle formación, le pidieron que el instituto le diera formación a todos los representantes de casillas. Sí, lo hicieron también con los representantes generales, vamos a darle formación a los representantes de casillas. El problema es que la escala es otra, representantes de casillas eran más de 630 mil, ¿no? Entonces, originalmente, ahí sí nos dijeron, a ver si se la pueden, vamos a darle en un mes y dije, no la vamos a poder dar en un mes, y no la pudimos dar en un mes porque no estaban bien estructuradas los grupos de representantes de casillas. Nos tardamos más, pero le dimos formación a más de 630 mil personas. Es que este dato es bien importante porque ese dato refleja precisamente también lo que fue el triunfo que tuvimos el 2 de junio, ¿no? Sí, claro. Es evidente que el movimiento de regeneración nacional, una de las agendas primordiales de este movimiento es la democracia y la defensa del voto. De ahí nació precisamente todo este trajín que llevamos, ¿no? De mucho tiempo atrás, inclusive antes del 2006, 2005, que es cuando se empieza a fraguar precisamente este movimiento en la elección de 1988, podemos hablar de ello, y ya para el 2005, 2006, 2012, y ya ahorita es como ese refuerzo de esa estructura de la defensa del voto, de todas estas experiencias previas. Así es. Y a ver, y hay una cosa que hay que señalar con toda claridad, darles formación a los representantes de casilla era básicamente darles una clase de tres o cuatro horas, pero a 630 mil gentes, ¿no? Con su simulacro del voto y de cómo se rellena el urne, y si se cuenta bien un acto, no sé qué acto está bien para contarle, pero es un trabajal, ¿no? Y por primera vez la izquierda tuvo, pudo formar a todos sus representantes de casillas. Esto no quiere decir que no nos hayan fallado muchos, muchos fallaron, pero había suplentes y hubo manera de resolver el asunto y esto, por supuesto, que es, fue absolutamente estratégico para la defensa del resultado electoral, porque lo que nosotros preveíamos y además se dio, era que la derecha al no poder ganar la presidencia de la república, al no poder ganar toda una serie de cargos, etcétera, iba a impugnar el proceso e iba a judicializarlo. Mientras más vigilada estuviera la elección, más difícil iba a ser que lo judicializaran. Y entonces logramos, logramos eso y entonces ahorita yo creo que obtuvimos un resultado muy, muy, muy solvente y muy sólido en estas elecciones y son, y esto te explica además que sean elecciones difícilmente impugnables y si nos piden que hagamos el recuento, le hacemos el recuento, pues sabemos que ganamos de todas maneras, ¿no? Es decir, no nos vamos a aportar como Felipe Calderón a estas alturas de la vida, ¿no? Entonces, Nunca, 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 jamás. Bueno, pero además de esto, ya que teníamos todo esto, de repente nos pedían cosas todo una serie de cosas aparte, uy, ya nos pidieron esto, uy, a ver cómo le hacemos. Entonces nos pidieron, por ejemplo, que apoyáramos con 500 compañeros una, una encuesta de salida rápida que organizó la CELAJ, ¿no? Y este, y pues, y pues el instituto la sacó adelante, es decir, la verdad, la verdad, en todo esto, lo primero que tengo que decir es que el trabajo de los compañeros del instituto ha sido impecable, es decir, todos han estado a la altura, quiero decir que son compañeros muy entregados, son compañeros muy preparados, muy formados, inteligentes, son compañeros además muy solidarios, hay un muy buen ambiente de trabajo, este, es, es un lugar, es un lugar utópico, eso es, si Clara Brugada construye sus utopías, ¿por qué nosotros no? Entonces, este, es un lugar muy bonito y este, y además que da muy buenos resultados, también nos pidieron que apoyáramos el Ponteo Rápido de la Ciudad de México y lo hicimos, también nos pidieron que consiguiéramos un equipo de abogados para defender la elección el 2 de junio y conseguimos a 51 abogados que estuvieron ahí al pie del cañón resolviendo todo esto, ¿no? Resolviendo todas las quejas, todas las denuncias, etcétera, y pues yo sí creo que el Instituto realmente ha apoyado este, al partido en las... Inclusive en la tarea que se dio precisamente después de la elección en Jalisco, ¿no? Sí, claro, cuando se da el fraude electoral en Jalisco de repente dijimos, bueno, ya acabamos el 2 de junio, ya terminamos, oye, no, hay fraude en Jalisco, y ahí tienes al Instituto jalando en Jalisco, trabajando en Jalisco y de repente, y tienes, y hay anécdotas muy bonitas, de repente el compañero que se hace cargo, que se hizo cargo del proceso en Jalisco, de repente habla a la una de la mañana y dice, oye, pues necesito que nos ayude gente con el conteo, ¿no? Y a los 10 minutos estaban conectados 60 agentes ayudando en el conteo y lo sacaron, pero así, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo, a ver, lo que todo esto demuestra, pienso yo, es que un militante, un simpatizante ayuda mucho, pero un militante es más activo y un cuadro es mucho más, hace mucho más trabajo que 10 o 15 militantes, ¿no? Oye, Rafael, yo quisiera aquí que platicaras un poquito porque a mí sí me sorprende, yo muy honrada de trabajar en el instituto, pero muchos de los compañeros son muy jóvenes, ¿no? Y eso es una cosa que yo creo que tendremos que platicar un poco porque se podrá pensar que son ya estos cuadros hechos, pero en realidad, yo creo que el 60 a 70% de los compañeros que trabajan en el instituto, yo ahora no me cuento los jóvenes, sino otros compañeros, son en realidad muy jóvenes. Yo sí te cuento entre los jóvenes. Son muy jóvenes cuando estamos hablando de un relevo generacional, lo estamos viviendo directamente en el instituto. Sí, mira, yo quiero decirte que, a ver, voy a hacer una infidencia, pero yo sí creo que yo soy parte de la generación de Andrés Manuel y éramos muy pocos los activos del movimiento. Cuadros formados, hemos sido muy pocos y permanecemos muy pocos de aquella generación, ¿no? Y este, pero yo sí, y, y, y atravesamos durante, por décadas en las que había generaciones en las que no se formaba gente y quien formaba gente era la derecha, ¿no? De repente la derecha formaba sus cuadros y tenía sus gentes que estudiaban en el ITAM y en la SAI y todo ese rollo. Y es esta generación que ahorita votó por la derecha, ¿no? Es decir, que votó más por la derecha que las demás, ¿no? Y este, y yo sí creo que aquí tenemos varias generaciones de relevo y este, y además, y me atrevo a decir que es un relevo muy bueno, de muy alto nivel y además es un relevo sano. y este, perdón por lo que voy a decir, espero que los compañeros del instituto no se ofendan, pero son una bola de nerds y me parece fantástico. Son muy estudiosos, saben su materia, conocen y lo disfrutan, disfrutan con el conocimiento, disfrutan con lo que están aprendiendo, disfrutan con la posibilidad de hacer que sus conocimientos se vuelvan una cosa práctica y esto, entre otras cosas, ayuda, esto le da sentido a tu vida, ¿no? Y esto es lo que decía, nos dijo una vez Fraibeto, en una, una vez trajimos a Fraibeto en un seminario y Fraibeto nos dijo, este, lo que te hace feliz no son las posesiones materiales, lo que te hace feliz es lo que le da sentido a tu vida. Bueno, esta militancia y este activismo político, por supuesto que le da sentido a la vida de la gente. Cambiar al país, mejorar al país, darle al país, este, esperanza, poder, saber que estás contribuyendo a que salgan de la miseria 5.1 millones de personas, saber que estás contribuyendo a que la soberanía nacional no se pierda, saber que estamos contribuyendo a que México sea de los mexicanos, saber que estamos contribuyendo a detener al fascismo en el mundo, le da sentido a nuestra vida. Sí. Y la punta de lanza de todo esto son los cuadros que entienden el proceso y que resuelven. Y aquí el chiste de este proceso es muy simple, es decir, ¿por qué un militante es más eficaz que un simpatizante y por qué un cuadro es más eficaz que un simpatizante? Un cuadro es básicamente una persona que entiende los procesos y que además sabe cómo actuar, sabe cómo reaccionar, puede hacer un análisis de coyuntura y te puede decir, a ver, esto es lo que está pasando, tenemos que entrarle a resolver este azúcar. Cuando tú tienes eso, vamos, ya estás salvado, ¿no? Ya estamos del otro lado. Cuando tú tienes gente que entiende los problemas y que los atiende, ya estás del otro lado. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en el instituto. Ahora, yo sí creo que lo que se ha logrado en muy poco tiempo es muy importante, pero que estamos muy lejos de ser y de tener lo que deberíamos de tener. Estamos muy lejos de cumplir con nuestro potencial. Yo sí creo, en primer lugar, que tenemos que emparejar el proyecto del instituto a nivel nacional. Hay estados en los cuales tenemos ya una serie de cuadros muy probados y que nos resuelven además muchas cosas, ¿no? Pero hay estados en los que tendremos una o dos personas. Necesitamos tener el número suficiente de cuadros para resolver todos esos problemas en todo el país. Eso es fundamental. Hay áreas en las que no estamos bien consolidados. Por ejemplo, no hemos podido consolidar todo el sector del movimiento obrero. En gran medida por el desastre de lo que es el propio movimiento obrero. Porque el movimiento obrero todavía sigue anclado en las lógicas del clientelismo, del caciquismo, charril, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es terreno que tenemos que andar. Es que precisamente, Rafa, si bien uno de los grandes logros de este sexenio, pues, y no lo digo yo, lo dicen muchas personas que forman parte de este movimiento, es la revolución de las conciencias y que da nombre a este programa precisamente. Claro. Y es que yo recuerdo lo que dice Fernando Buenavad en que no importa que hagas políticas públicas y eso lo vimos en muchos ejemplos de América Latina, no importa que se hagan políticas públicas para la gente, que saquen a la gente de la pobreza, si no viene acompañado con este proceso de revolución de las conciencias, que es fundamental. Y el instituto en ese sentido, pues, es una piedra angular de ese proceso de formación política y de politización de la ciudadanía, no solo de los militantes, no solo de los simpatizantes de Morena, sino de toda una sociedad y precisamente ahí están los retos que vienen en ese sentido. Y en este caso, Rafa, ya platicabas de un reto en específico que es la cuestión de ahora sí que enlazar en muchos estados el trabajo del instituto. ¿Qué otro reto puedes ver en ciernes, Rafa? Son varios. Ese es fundamental. Tengo que consolidar al instituto en todo el país. Yo sí creo que hay estados a los que les tenemos que dedicar mucha atención. Tenemos que dedicarle muchísima atención ahorita, por ejemplo, al estado de Jalisco, donde acaban de hacerle un fraude brutal a Claudia Delgadillo, le quitaron la gobernatura a la mala, los del movimiento ciudadano, y ahí tenemos un movimiento en ascenso. Entonces, tenemos que atender todo ese proceso. Tenemos que atender también en el estado de Guanajuato. Hay un despertar ahorita muy importante de la gente en el estado de Guanajuato. Cuando abrimos los cursos de capacitación, la última vez que abrimos las inscripciones a los cursos de capacitación, donde más se registraron de todo el país fueron de Guanajuato. Es decir, ahí está ocurriendo algo, lo tenemos que atender. Tenemos, por supuesto, hay una cosa que no hemos dicho, que no hemos puesto en claro, pero que sí es importante. Sí estamos constantemente en el instituto poniendo a discusión los temas que son temas de actualidad, los temas que son importantes para entender y resolver la coyuntura. Y esto es importante porque yo sí creo que, bueno, primero te hace una plática muy sabrosa, es decir, tú prendes lo que sale en el instituto y siempre habrá algo interesante, es decir, o está Lenia Batres platicando de cómo está el Poder Judicial o está Fernando Buenavada hablándote de cómo funciona los medios o está la gente de municipalidades hablándote de cuáles son los problemas que tienen los municipios. Pero vamos, es un país que piensa, es un país que le da vueltas a sus problemas, a sus propios problemas y eso es muy importante y eso yo creo que ha sido fundamental para la formación de los cuadros que tenemos ahorita en Morena. Todos los compañeros del instituto van luego a todas las pláticas y toman nota y están padrísimos y te pueden platicar de un montón de temas y lo pueden hacer bien y además tienen la cabeza siempre activa y están, de repente los ves y están con la ardilla dándole vueltas y eso es fantástico. Eso ya de por sí cambia todo, lo cambia todo y eso es lo que hay que procurar tener permanentemente. El día que dejemos de pensar esto ya vamos de salida. Entonces, esto sí hay que mantenerlo todo el tiempo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué falta de hacer en el instituto? Yo estoy convencido primero que tenemos que terminar de consolidar la estructura del instituto. Yo sí creo que tenemos que convertir, el instituto tendría que convertirse en un futuro primero en un centro de investigación solvente, confiable y responsable, de áreas fundamentales, ecología, economía, salud, con un investigador, derecho, con un investigador que pueda efectivamente estructurar pláticas, conferencias y que pueda organizar conocimiento. y yo creo que el futuro de este proyecto es, yo no sé si me va a tocar verlo a mí, pero yo creo que a eso tendríamos que apuntar, es a consolidar una universidad partida, que el instituto sea un instituto de estudios de alto nivel, que la gente, vamos, que ahorita tenemos un proyecto de inducción al buen gobierno, pero es un proyecto nada más de inducción al buen gobierno, tenemos que tener un proyecto que te forme a buenos funcionarios, a funcionarios de alto nivel, con principios, con ética, con fundamentos humanistas, que entienda lo que es la cuarta transformación, que entienda dónde está parado México en el mundo, que entienda que tenemos que hacer un México para los mexicanos, que sea un funcionario que sepa que va a dar un servicio público, que un funcionario que realmente quiera servirle a su patria, quiera servir a la nación, quiera ayudar al resto de la gente, bueno, necesitamos no solamente hacer un curso de inducción, yo creo que necesitamos hacer un instituto que realmente forme funcionarios de muy alto nivel, incluso en relaciones internacionales, etcétera, y fíjate, yo sí creo que tenemos, una de las cosas que tenemos que hacer es crecer, aparte de consolidar la estructura, tenemos que llegar más hondo, hay toda una serie de sectores del país a los que no hemos llegado, los jóvenes, por ejemplo, algunos jóvenes, pero algunas áreas de la nación donde de repente la gente no, es decir, se está empezando a politizar con las mañaneras, ¿no? Pero, este, y sí, vamos, es gente que está ávida de tener información, que está ávida de tener conocimientos, pero que de repente le faltan herramientas básicas, teóricas, hay que dar, eso hay que difundirlo, en el momento en el que hagamos eso se va a consolidar el proceso de la cuarta transformación. Y la otra cosa te digo es esta, hacer una escuela de altos funcionarios, de funcionarios de muy buen nivel, que la gente que salga de ahí salga muy formada, muy bien formada, que te sepa atender asuntos menores y que te sepa resolver problemas macroeconómicos, ¿no? Es decir, necesitamos gente que tenga toda esta formación integral. Y la verdad, pues ustedes lo han visto, yo creo que sí lo podemos hacer. Yo creo que estamos en capacidad de seguir trabajando esto y de seguir profundizando el proyecto, de seguirlo haciendo, vamos, de convertirlo en un polo de pensamiento, en un polo de pensamiento y acción, ¿no? En la medida, si logramos resolver eso, yo creo que ya estamos del otro lado. Oye, Rafa, pues te agradecemos mucho que hayas estado este día como padrino de este espacio que se llama La Revolución de las Conciencias y lo que dice Rafa es verdad, lo que estamos buscando desde el Instituto es seguir con la revolución de las conciencias en el territorio. Nosotros estamos ávidos de seguir ahí, de impactar ahí y en realidad todos los que trabajamos en el Instituto estamos muy contentos de vivir este momento histórico que es una cosa fundamental, estamos viviendo literalmente la historia, pero sobre todo de compartirlo en la colectividad. Dentro del Instituto es algo muy importante lo colectivo y es fundamental que muchas de las personas a lo mejor no terminaban de entender qué hacíamos en el Instituto pero no se preocupen para eso es este espacio y el próximo domingo en punto de las 8 de la noche tendremos al Coordinador General del Instituto Nacional de Formación Política el compañero Oscar Lemus con el que estaremos hablando ya de manera muy particular de todo lo que tiene el Instituto Nacional de Formación Política de oferta formativa porque es importantísimo que llegue a más y más gente. Sabemos que aquí estamos de manera prestada y creo que todos estamos en ese sentido de que es un honor ser parte del Instituto pero sabemos que tenemos que estar viendo las próximas generaciones y que este trabajo es simplemente la semilla como dice Rafa de lo que queremos en lo que se convierta en el Instituto Nacional de Formación Política. Agradecemos a Rafael y ¿con qué te quieres despedir Rafa? Siempre hay que decir que todo lo que hacemos es bien gratuito totalmente gratuito abierto es abierto y gratuito si quiere venir un panista a tomar los gustos que él venga y que los tome le hará bien Pues muchas gracias y agradecemos a la 4TV por todo el apoyo que siempre nos brinda Mario ¿con qué nos vamos? Nada más invitarles a que sigan las redes sociales del Instituto estamos como INFP Morena en todas las redes sociales chequen nuestro canal de YouTube ahí está todo el contenido toda la memoria histórica que tenemos de ahora sí que de todo el trabajo del proyecto de Nación chequen el proyecto de Nación hay ponencias muy interesantes chequen todos los talleres ahora sí que échense un clavado a las redes sociales del Instituto échense también un clavado a las redes sociales de la 4TV también es importante es el medio del movimiento es muy importante que ahora sí hagamos una red de medios independientes de medios de comunicación para dar la batalla por las narrativas en los territorios entonces pues nos despedimos muchas gracias a todas y todos y gracias estaremos pendientes de sus comentarios en las redes sociales muchas gracias chau a ¡Suscríbete!